Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Gentes Curva Forza, aquí estamos con un capítulo más de Metro 2033, la versión Redux. En fin, vamos a continuar, que te editan. Con el abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él, pero las barreras de la estación seguían cerradas, y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga. Vale. Amiguitos, simpáticos, y cariñosos. Vamos, aquí estoy, botas. Ay, 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 ay. Burbon, Burbon, ¿dónde vienen? Burbon, 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 Burbon. Tranquila, Burbon, por ti no, van, van a por mí. Madre mía, ¿cuánto duran estos bichos? ¡Los recalco yo! Madre mía, Burbon, Burbon. Tío, déjame que respire, ¿vale? Voy a ver por aquí si me quedé jugado algo más, porque me pongo nervioso y no puede ser. Madre mía, vuestros bichos. Bueno, en este capítulo anterior, que morí como un tonto, y Burbon no sé dónde carayos ha ido. Burbon, Burbon, ¿dónde estás, tío? ¡Barbara, mi buena! Burbon, Burbon, colega, bronco, compañero. Pues no corras, tío. Yo quiero explorar y mirar las cosas. Vale, yo callado. Ni no hacer ruido. Vale. Me gustaría poder... A ver si puedo entrar aquí. No tiene pinta. Eh, aquí ha sonado algo. ¡Déjame entrar! Ha sonado algo. Vale, aquí, aquí. A ver qué tenemos por aquí. Se ve muy mal. ¡Oh, sí! Venga, nene. Hazlo todo. Burbon, ¿podrían hacer más? Esto se podía quemar. Ahí, sí, con el vencerito. ¡Oh, qué tenemos aquí! Eh... ¡Eh! ¡Qué ruidito! Vale, por aquí no se ve nada. Vale, tengo que acordarme que las telarañas... ...hace que vaya más lento. Y si no las quemo... ...pues luego lloraré. Era la M. Vale, la M. Burbon, ¿dónde estás, tío? Que me hice un momento aquí, atrás. Burbon. Burbon. Conco. Compi. Compañero. Eh, me imagino que será por aquí. ¡Venga! Burbon, compañero. Mastodonte. ¿Qué ha... ¿Dónde estás, tío? No sé si he venido por aquí. Sí, tiene pinta. A ver, quiero mirar por aquí y ver lo que hay. Sabes que me gusta a mí esperarlo todo. Eh... Si se ve un poquito oscuro, decídmelo en comentarios. Vale. Puedo darle más brillo. De momento... ...los tengo así. Señor, ¿tiene algo? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Le estoy muy agradecido. Este me imagino que... ¿Es otro? No, es el mismo. Vale, es el mismo. Que soy retarde. Soy retarde. Y no he visto esta escalera de por aquí. Vale. Es lo que pasa cuando uno es retarde. Por aquí no hay nada. Y al fondo hay una luz. No me gusta esa luz. ¿Puedo entrar aquí? Sí. Ah, hola, Bourbon. Estás por aquí. Miércoles. Ah, menudo paseo. Sí. Vaya. Bueno, bueno, la estamos liando un poquito, ¿no? Creo que la estamos liando. Vale. Esta es otra escopeta. Dame las balas. No las quiero cambiar. Vale. Tendría que usar también la escopeta. Esta no. Aquí. Bien. Por aquí no veo nada. Bueno, poquito a poquito. Poquito a poquito. Vamos. Suavecito. Pues no sé. La escopeta no puede apuntar y me mola a mí que apunte. Porque si no apunta... ¿Puedo? No. No me deja. No me quiero acercar al Bourbon. A ver si por aquí puedo... No, tiene toda la pinta de lo mismo. Pero bueno. Si veo... Algo como esto... Me lo llevo. Espérate, espérate. Lo que he visto está bien. Ahí. Bueno. Una cabeza. Un genio. Guay de Paraguay. Bueno, Bourbon. Ya estoy listo. Una apertura. Y una escalera. Qué casualidad. Qué guay, ¿eh? Tiene toda la pinta de ser una traza. A la mierda. Vamos. Ay, Bourbon. Bourbon. Que vienen. Que vienen. Que vienen. No me gusta la escopeta. No me gusta la escopeta. No, no me gusta la escopeta. Tengo dos tiros. Es que... Creo que tengo que mejorarla. Tengo que mejorarla para... Que meta más caña en la escopeta. No me gusta la escopeta. Ay. Vale, a ver. Recuerda, cabeza. Aquí vi un cuerpo. Menudo paseo. Este no era. Era otro. Pero bueno. Me vale. Vamos, Bourbon. A ver. Compañero. Aquí está. Es que yo os digo, no sé la escopeta. ¿Hasta qué punto es buena? Es que creo que tienen las mismas mejoras. La otra y esta. Ahora sí. Me he cambiado de arma tontamente. No, esta tiene... Como una culata. Mejor que esta. Bueno. Vale. Me llevo esta. Por aquí. A ver, cabeza. Acuérdate. Aquí vi a esto. Esto. Y por el otro lado. A ver. Voy a intentar hacer con esta. A ver qué podemos hacer con esta escopeta. Vamos a ver. Y tengo que cambiar rápido. A revés. A ver. Vale. Y una escalera. Qué casualidad. Tiene toda la pinta de ser una traza. A la mierda. Sí. Bueno. Vamos allá. Mienteamos esto. No te voy a poner nervioso. Me carga. No. Hijo del mar. Hijo del mar. Que la mina besarte. Vale. Vale. Vamos, Burban. Yo te sigo, colega. Ahí. Ahora. A ver. Se ha ido para allá, ¿no? Sí. Espera, Burban. Espérate, tío. Vamos a ver. Ponga menchero. Por si acaso ahí te da dañas. Aquí hay algo que me está... Me parecerá a lo mejor el charco ese. Damos esto. Burban, compañero. No me dejes solo, tío. Y por aquí solo es chungo. Muy, muy chungo. ¿Pero apagamos una luz? Sí. Hay bastante luz. Ay, Dios mío. Se escuchan ahí los bichos. Se lo va a hacer bien. Vale. Estoy mirando por si acaso algún tipo de munición. Alguna arma. Algún parguela como este. Que ha muerto aquí y aquí. Vale, tengo botiquines al máximo. Te curo. Para estar a full. Y ya está. Bueno, señor. Que le vaya bien. Bueno. No. No creo... Por si no tuviéramos bastante con los nosalis, ahora estamos atrapados en un puto cementerio. Artyom, busca los cuerpos. Yo veré cómo podemos salir de aquí. Sí, vale. Uy. ¿Manejo? Manejo. Bueno, señores. Ustedes no lo vuelvo a utilizar. Yo sí. Me será más útil que a vosotros. Y... Vamos, aparente ya. Artyom. Algo me dice que aquí está pasando algo muy extraño. Recuerda nuestro trato. Cuento contigo, muchacho. Sí, sí. Ya sé que está pasando aquí algo chungo, tío. Vamos. Marquita buena. Te lo prometo, carita. Volveré para lubricarte y darte una nueva mano de pintura. Vale. Oh, la gran puerta. Te oigo, me estás llamando. Sí, mi señora. Te oigo. Sí, sí. Artyom, me está tirando de acá. Siempre, siempre. Ah, sí. Artyom, me está tirando de para acá. Tus canciones me llenan de dicha. Canta, canta solo para mí. ¡Dájame pasar! ¡Vamos, Bourbon! Se ha desmayado. Una manita. ¿Qué demonios me ha pasado? Artyom, ¿has oído las canciones? No se lo desearía ni a mi peor enemigo. No sé, tío. Algo chungo. Algo chungo, tío. Algo chungo ha pasado ahí adentro. Pongo una luz. Bourbon, por favor, guapo. Déjame pasar por ahí. No tiene pinta de poder pasar por ahí. No. Mira, ahí tengo algo. ¿Me atrevo? ¿Lo intento? A lo mejor no es nada. A lo mejor es algo. No lo sé. Vamos a ver. A ver. Cogiendo la llave. He cogido una llave, creo que ha sido una llave. Pero no me digas cómo voy a volver, porque no tengo ni M. Porque eso tiene pinta de haberse caído, tío. Bourbon, ¿me echas una manita? Creo que esto de día no voy a volver. No, no, no. Ah, pues sí. He podido, he podido, he podido volver. Vale, creo que he conseguido una llave para poner una caja fuerte. Una llave. Vale. Pero, madre mía, pues sí que he salido la chunga para cogerla. ¿Por ahí puedo bajar? No quiero saberlo. Ajá. Limpiarte la mascarilla. Vamos a ver. Nada, nada. ¿Ya puedo quitarme la máscara? Tío, ¿me puedo quitarle la máscara y no me has dicho nada? ¿En serio? Y aquí está el mercado. Tranquilo. El tío Bourbon sabe cómo entrar. Bourbon, tío. Mal, ¿eh? ¿Qué más rollo? A ver, tengo ganas de bajar por aquí abajo. Aquí puedo encontrar, a lo mejor, cosas. ¿Qué más rollo, tío? ¿Crees que estáis sordos? ¡Nos van a devorar! ¡Mierda, este puta! ¿A quién de ellos los habéis traído a rastras con vosotros? ¡Mierda, no salen, señor! ¡Torranas! ¡Vamos a salvarles, seguro! ¡Partido, me aguarda! ¡Estamos de suerte! ¡Qué ha dado, colega! ¡Vamos, vamos! ¡Cae, cae, bicho! ¡Cae, bicho! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, fueda! ¡No mientas! ¡Yo sé que no tengo ganas! ¡Oh, bo! ¡Ay, maleta, me guache! Estoy muriendo más que un tonto. ¡Por favor! Más que un tonto, estoy muriendo. En fin, vamos a ver. Vamos a darle. Voy a intentar hacer una cosa. ¿Puedo bajar por aquí? ¡Sí! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! Yo voy a ir por aquí. ¡Tú o tu rollo! ¡Jejejeje! ¡Vale! No sé qué está pasando ahí arriba, pero bueno. ¡Vamos a darle a los dos a estos pasajes! ¡Sí! ¡Dale, dale, 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 dale amor! He dejado tirando al burbol. ¡Jejejeje! Voy a ver si aquí me he dejado algo más. ¡No tengo balas! dios mío que esto me para mí el fondo de una caja fuerte pero vale no 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 es bueno pasar por ahí macho quita bueno dejo eso ahí sí y seguro yo puedo ayudarse a recordar me explico perfectamente una caja fuerte que no puedo coger ahora mismo aquí he dejado a burbón tirado pero bueno todo guay hola qué tal buena gente bueno jamás había visto un mercado así podías encontrar de todo pero burbón debía dinero a los centinelas de hansa y tenía prisa por marcharse normal hola no me jodas es burbón muchachos será mejor registrarlos y qué más tío bueno vale esto es luego burbón me dejéis pasar soy buena gente vale no me muevo me dejéis pasar quiero coger eso vale vengo aquí vale vale vanos arriba venga no 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 tío no no son muy simpáticos venga vamos a leer esto el juego si quieres leerlo y demás venga tío la que es gente más simpático no te muevas vale vale y bueno ay ya sabí si lo quito a mí aquí me he dejado uno me pasa nada me voy dejando algunas notitas por ahí pero bueno no pasa nada vámonos venga púrpón ay compañero estamos en un aprieto no puedo pagar a los del vagón tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida cuando lo veía hace años había cadáveres carbonizados en su interior hola algunos seguían sentados fue una pesadilla a ver por aquí ajá vale ahí hay una caja fuerte no puedo abrirla es que no me acuerdo cómo iba muy bien el tema de las cajas fuertes que os digo la verdad no sé si en cada sitio cuando hay una caja fuerte está la llave de esa caja fuerte ya no me acuerdo vale eso es un detalle que ya no me acuerdo no me deja encender la luz voy a mirar por aquí por si acaso de nuevo no apareció ningún cadáver ni nada la población estaba cagada de miedo bueno estoy con tantas moneditas levantaron un perímetro fortificado de 300 metros ya me he dejado eso ahí nada vale hey estoy viendo que era hasta aquí y así no pasa nada aquí todo el mundo va guay y deja que un desconocido entre en el mercado bueno entre aquí y como pedo por su casa y deja que purgue claro que sí voy a mirar por aquí o si las moscas pero claro es que no tengo ni idea de dónde estaban las llaves ya no me acuerdo en fin y os digo que yo no me acuerdo el tema de las cajas fuertes como iban si la llave que he cogido anteriormente creo que era para abrir la anterior aquí hay una se ve una llave por algún lado y hay que encontrarla para venir a abrir esta creo que van así dependiendo de la zona tienes una llave y demás genial no podemos ir a Hansa escucha ten unos cartuchos y consigue un par de filtros de acuerdo tengo una idea yo tengo que ir a ver hay podemos quedar en el bar si no ya te encontraré en otra parte venga ahora vete tienes unos cinco minutos vale vale a ver me han empujado hola señores ay no me deja pasar uy hola señor si estoy sin nosotros ande mirando señor no se ponga nervioso a ver el bar si es así a ver donde caray yo está mamá nunca me da ninguna cuéntamelo gratis tengo demasiada hambre como para andar contando historias cuéntame lo que pasó y le diré a mi madre que te haga un bocadillo está bien resulta que un día salieron tres cazadores hacia la estación de por el deskaya antes o después de que la raza ahora vístete claro y te ocurrió descubrieron que nadie la había atacado sino que el señor de los túneles había hecho que la gente se matara entre sí que guay ahora tráeme ese bocadillo para qué ya lo sé todo vámonos de aquí moncoso qué mocoso más hijo del mal le he prometido al propio hombre un bocadillo y no se lo da anda ten ten anda qué mocoso más hijo del mal aquí a ver me marca hacia allá no abordamos a ver señor vamos a ver vamos a intentar personalizar nuestra escopeta ah no esta es la la presión no mira por dos esta es la mira normal cuánto me cuesta 67 es que tampoco muy muy no muy 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 ligerito de monedas esto qué es una mira láser vale esta es la que tiene equipada creo vamos a ver la escopeta vale tiene esto y tiene esto ¿no? esto si tiene esto vale tiene estas dos cosas puedo comprarle esto creo esto qué es una mira láser anterior para ser la mira láser y aquí es reduce la dispersión de los disparos y esto es la velocidad de disparo estoy para comprarme esto venga sí me lo pongo me lo pongo y aquí esta cómo la puedo mejorar la venta ya no puedo mejorar nada más a ver señor necesito unos filtros ahí ya está señor 5-2 2-2 2-2 voy a ver que el cuchillo podría ser interesante vale eso ya está me gustaría me gustaría comprarme esta munición pero no vende no ratas no vale tengo que tirar para allá hola hola bueno me quedo sin pasta ahí ahí estás vale vamos a ver he llegado he llegado a un acuerdo con un tipo es un cabrón amalicioso pero no podemos hacer nada vale vamos a avanzar no sé seguramente que me haya dejado algún libro segurísimo vamos a ver si se me muerda aquí y ya ay que me quemo ven aunque claro si no quieres pasar mierda es un placer hacer negocios contigo vale vale era broma atención la barrera se va a abrir a vuestros puestos cubrime mierda venga abrir la puerta vamos venga abrir la puerta señores bueno todo parece tranquilo ya se lo comen vamos buena suerte vale carra burba cuando seguimos a lo que quedaba de Moscú sentí miedo y lástima pero después de haber pasado una vida bajo tierra también aprecié una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helado bien pues esta es la ciudad muerta dueño burbón bienvenido a casa Arteon vale todo guay todo guay vale ahora abre bien los ojos más que de décadas ahora a ver si y aquí tenemos a un simpático ciudadano Stalkers esos chiflados salen a la superficie casi cada día en busca de chatarra munición y cualquier cosa que encuentren a veces aparecen congelados como si fueran muñecos de nieve con harapos que guay ¿no? mira por todos los rincones aquí podría haber otro alijo vale a veces se construyen escondrijos en la superficie si aquí tengo la llave ¿por qué no me pongo la máscara? porque quiero ahorrar el oxígeno ¿qué tenemos aquí? ah un filtro seguro que nos viene bien vale ¿dónde está la la caja fuerte? gracias amigo ¿dónde está la caja fuerte? hay que encontrarla la antiguera no la pude coger eso me da rabia vale a ver uy 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 ahí me la puesto vale a lo mejor está por aquí aquí no hay nada para coger no ha estado no vale paso a ver si está por aquí la caja fuerte ¡eh! que te pegue en el oscuro ¿eh? eh espera aquí eso espérate dos segundos que por aquí también ahí tenemos cositas malas y un poco más y me la como cuidado Arteon cuidado con las trampas tío vale vamos a ver esto se me me dejó una seguramente donde estuviera esa una estoy ya la llave de esa caja fuerte creo que he quitado demasiado rápido bueno vale pero bueno da igual bueno pues ya he cogido la caja fuerte aquí que me puedo ir así que a ver si sale el auto guardado o si no si no si no lo dejo ya y ya por el siguiente capítulo ya cojo la caja fuerte fuera de cámara y ya está vale a ver si sale el auto guardado eh bicho 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 vale ahí listo vamos si compi abre la puerta tenemos que llegar al respiradero y desde ahí bajaremos hasta la estación seca después nos separaremos y te daré mi aca como te prometí me acuerdo compi bueno lo voy a dejar ya por aquí siguiente capítulo ya continuaremos así que ya sabéis si os amó a los vídeos dadle un like suscribiros comentar y todo eso solamente deciros que un saludo se buenos ser felices y adiós